Y un colapso total es lo que existe tanto en el área sanitaria como en la educación, porque los maestros interinos se han tomado ya a la departamental, mientras los médicos internos han suspendido todas las atenciones médicas en los centros asistenciales públicos del país. Las protestas se han convertido en el diario vivir en dos de los sectores más importantes, es educación y salud, lo que está provocando una crisis, ya que médicos internos abandonaron sus puestos de trabajo declarados en calamidad doméstica ante la falta del pago de su salario beca desde hace cinco meses y exigen una respuesta inmediata de las autoridades. Hasta el día de hoy se nos ayudan todos los meses desde el 20 de enero, que son ya seis meses, y también tenemos dos generaciones de médicos internos sin firma de contrato, que es lo que estamos exigiendo nosotros, y también el reajuste de nuestro salario o estipendio beca, ya que creemos que lo que ganamos no es algo justo y no ajusta para las necesidades físicas que tenemos. Asimismo, médicos en servicio social reclaman la aprobación de su práctica profesional para brindar atención médica a la población rural y poder culminar sus estudios. Nosotros lo que estamos solicitando, ¿verdad?, es que se llegue a un acuerdo y que se pueda comenzar el servicio social. Llevamos ya seis meses esperando, y ya los últimos médicos en servicio social salieron el día 10 de mayo. Entonces, todas esas aldeas, caceríos y lejanías del país están desprotegidos. Nosotros cumplimos los roles de un médico general. Mientras, en educación las cosas marchan de mal en peor, debido a que los docentes interinos continúan con la toma de la Departamental de Educación de Francisco Morazán y denuncian a gozo laboral, pero amenazan con seguir peleando por sus plazas. Recibiendo amenazas por escrito, ¿verdad?, y también directamente de él, ¿verdad?, que nos va a venir traslados, nos van a someter, no nos dan respuesta, la verdad. Continuar, vamos a continuar y aquí vamos a estar turnándonos y no vamos hasta que no tengamos nuestro derecho, que en tiempo y forma nosotros lo obtenimos hasta aquí. Mientras médicos y maestros están en protesta, la población paga los platos rotos, sin atención médica en los hospitales, y los estudiantes cada vez reciben educación de menor calidad. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas.